No digas nada y márchate No compliquen más las cosas antes de partir Solo quería darme cuenta así Si mi amor lo traicionabas, ¿cómo oí decir? Mi amor derrumba y me hace sufrir Pues yo todo te lo daba, así lo creí Nunca pensé encontrarte así Muy juntitos y besándose sin fin Sentí morir al verte así Tanto amarte porque me pagas así No digas nada y márchate No compliquen más las cosas antes de partir Solo quería darme cuenta así Si mi amor lo traicionabas, ¿cómo oí decir? Mi amor derrumba y me hace sufrir Pues yo todo te lo daba, así lo creí Nunca pensé encontrarte así Muy juntitos y besándose sin fin Sentí morir al verte así Tanto amarte porque me pagas así Música 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 Gracias por ver el video.